Partido Están entrando A tierra derecha Linda Primadera La delantera por el centro Para de gozar Va tomando el primer lugar El segundo Pirata Morgan a cabeza Tres casi igual Con Linda Primadera En el cuarto Maite el Cito En el quinto Va al paradiso Enfrenta a los últimos 200 A corta distancia Por fuera Maite el Cito Pirata Morgan sigue La delantera Segundo Maite el Cito A pescueso 100 metros finales Mantiene Pirata Morgan La delantera Segundo Maite el Cito A pescueso El que trata De acortar distancia Pirata Morgan Tres cuartos cuerpos Llega la Pirata Morgan Segundo Maite el Cito El tercero Linda Primadera Cuarto Quiero Font Más atrás Infrarrojo El Paradiso El Bucanero Para de gozar Perfect Man Cuatro últimos Festu Sokiko Don Palo Y Choco Panda